hola bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que os va a gustar bastante donde ya le estáis dando al botón de like si no queréis que os meta un puñetazo en el pecho es broma a ver, el vídeo de hoy se lo tengo que agradecer a Adrián lo primero que todo Adrián es el que me ha dado la clave de este tutorial que os voy a enseñar como ya sabéis en este canal muchas veces os enseño trucos guías para poder optimizar vuestros personajes en Dragon Ball Xenoverse 2 os enseño tutoriales, os enseño guías, os enseño cositas que os pueden servir para luego hacer un combate chido poder ganar a vuestros amigos, poder hacer cosas realmente interesantes hoy os voy a traer un tutorial que es impresionante y que me ha parecido me lo ha comentado mi compañero Adrián y me ha parecido increíble para subirlo al canal ¿cuál es ese vídeo? ¿cuál es ese vídeo tan espectacular? pues bueno, muy sencillo, hoy vamos a tener ki infinito para todas nuestras transformaciones ¿vale? eso es algo que va a ser espectacular os voy a explicar cómo, pero primero voy a poneros un combate para que veáis realmente que lo que digo es completamente cierto el ki va a ir subiendo constantemente sin parar esto es válido para cualquier transformación incluso aquellas transformaciones que tienen un drenaje de ki yo os voy a explicar luego ¿vale? cuál es mi opinión acerca de esta super alma o acerca de este tutorial por así decirlo ¿vale? pero yo creo que os va a gustar bastante daré mi opinión pero yo creo que el ki infinito es algo que hace más atractivo el gameplay ¿no? como veis ahora mismo me está subiendo el ki ¿vale gente? no de una forma bárbara pero sí que es verdad que me está subiendo el ki y cuando me transforme que lo vais a ver ahora bueno, si Gohan me deja ¿vale? que se ha puesto ahí un poquito se ha puesto un poquito un poquito chulito la verdad si Gohan me deja os voy a explicar en qué consiste este vídeo ¿vale? bueno, 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 bueno vale, me voy a transformar porque se está poniendo la cosa chunga me pongo en modo bestia ¿vale? y como veis el ki vuelve a subir otra vez el ki que tenemos es completamente infinito a ver, hay que controlarlo con las habilidades ¿vale? hay que controlarlo con las habilidades epa, eh, Gohan estoy con el modo bestia ¿eh? con el modo bestia con el modo bestia no hay quien me pare ¿eh compañero? no me rayes mira, 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 mira la bestia, has despertado a la bestia Gohan has despertado a la bestia bro ¿vale? como veis el rugido gigantesco puedo tirar lo que me dé la gana ¿vale? me acabo de romper la resistencia me da igual el límite superado el ki sigue subiendo ¿vale? el ki sigue subiendo aunque tenga la transformación modo bestia aunque tenga lo que sea esto nos va a hacer ganar más batallas más combates misiones secundarias cositas lo que sea ¿vale? ¿veis? que no para de subir el ki me parece espectacular este tutorial este vídeo me parece increíble que Adrián haya buscado o haya encontrado la clave de esto porque es impresionante hostia me ha dado ahí ¿eh? madre mía me ha dado ahí el bro ¿eh? un momento que me estoy me estoy cabreando ¿eh? con este venga toma con modo bestia puñetazo en el pecho y pa' fuera puñetazo en el pecho y pa' fuera bro bien os explicaréis cómo funciona esto pues bueno es muy sencillo ¿vale? es muy sencillo solo tenéis que encontrar una super alma ¿vale? que es la que tengo equipada ¿vale? que es la de Gogeta ¿vale? y que pues bueno pues es tremendamente increíble esta super alma esta super alma hace que el ki que nosotros ganamos el ki que nosotros tenemos vaya aumentando durante todo el combate ¿vale? durante todo el combate ¿cómo se llama esta super alma? pues nos vamos a cambiar equipo y la vamos a tener aquí nuestras fuerzas no se unen sin más la verdad es que tengo que mirar donde se consigue porque no sé si es en la tienda en misiones secundarias la verdad es que me han dicho lo del tutorial lo he probado y digo lo subo porque esto la gente lo necesita ya sabéis que el anterior tutorial que yo tenía del super saiyan blue infinito esta super alma no era la que teníamos ¿vale? esta super alma cuando se activa se activa por siempre activa el modo recuperación de ki automática y potencia la velocidad de recuperación de resistencia además vamos a ganar más resistencia que son stats son cosas que realmente en un combate son muy necesarias yo tenía esta super alma que está por aquí que era un momentito que la habréis visto en cualquier en muchos tutoriales además yo lo he dicho muchas veces ¿no? y esto mezclado con meditación es espectacular yo tenía la super alma de vale bien que empiece el experimento que esto lo que hacía es que si tenías la salud por más del 75% activaba el modo de recuperación automática de ki ¿vale? y potenciaba la cantidad de ki recuperado XL iba más rápido aquí la recuperación de ki ¿vale? y potenciaba las habilidades de ráfaga ki yo como tengo un personaje que utiliza muchas ráfagas ki esta super alma me viene bien pero esta también ¿vale? esta también la super alma nuestra fuerza no se unen sin más también me sirve a mí de mucho ¿dónde conseguir esta super alma? pues yo creo yo creo que se consiguen misiones secundarias lo vamos a ver incluso en este vídeo y este vídeo yo creo que merece un buen like más que nada por eso ¿no? más que nada porque es algo que que mola ¿no? nuestras fuerzas no se unen sin más pues correcto choque de los clones este es el vídeo que esta es la misión 149 que necesitáis necesitaréis DLC ¿vale? necesitaréis DLC por narices para poder conseguir esta super alma nuestras fuerzas no se unen sin más ¿vale? este DLC entiendo que será el de ostras me pillas ahora ¿eh? me pillas ahora no recuerdo cuál es pero pero esto es de DLC seguro ¿vale? nuestras fuerzas no se unen sin más conseguís esta habilidad y tendréis ki automático es algo oye increíble es algo que a mí me ha molado bastante y que yo creo que os puede servir podemos probar cualquier transformación cualquier cosa ¿vale? cualquier cosa nos podemos ir a una misión secundaria podemos hacer lo que queramos yo por ejemplo me voy a explosión namequiana ¿vale? que es para conseguir las bolas de dragón y tal ¿vale? que salen enemigos y demás yo puedo ir peleando contra Freezer y luego utilizar esta habilidad lo bueno que tenemos con esta habilidad ¿vale? lo bueno que tenemos con esta habilidad es que por ejemplo si utilizamos meditación se nos va a ir recargando el ki lo que quiere decirse que vamos a poder ir peleando aumentando nuestro ki y pudiendo lanzar incluso hasta dos ataques de rugido gigantesco ¿vale? tenemos a Freezer ahí le pegamos varios puñetazos como estáis viendo podemos recargar el ki como estáis viendo además la resistencia también mola bastante porque también ganamos bastante resistencia mola bastante ya lo tengo todo completado toma modo bestia y ahora si quiero ahora si quiero reviento a Freezer ahora si quiero lo reviento lo bueno es que ¿veis? puedo hacer spams de ataques buenos ¿por qué? porque me sube el ki constantemente a ver vais a necesitar recargar lógicamente vais a necesitar recargar pero por ejemplo si yo hago ahora esto si yo medití bueno no me han dejado meditar pero si yo meditase para lanzar rugido gigantesco o hago combos ¿vale? cuerpo a cuerpo para ganar más más ki pues os vais a encontrar con que ya tengo el ki a tope ¿veis? ya tengo el ki a tope y eso mola mucho eso mola mucho gente tener el ki a tope mola mucho sobre todo para las habilidades para las habilidades es espectacular vamos ganando ¿veis? vamos ganando yo ya puedo lanzar una habilidad es que el ki lo ganas de forma brutal ¿eh? el ki lo ganas de forma brutal de forma brutal lo ganas muy rápido los combates hacen más a menos y no tienes que parar a hacer carga máxima ni cargas de ki las cargas de ki ya sabéis gente que quitan mucho tiempo y que al final el enemigo te acaba dando un golpe entonces si podemos evitar esas cargas de ki yo creo que sería tremendamente espectacular como habéis visto espero que os haya gustado el vídeo quiero darle las gracias a Adrián por este pedazo de tutorial porque me parece espectacular me parece increíble y que la gente siga apoyando el canal es impresionante canal secundario oficial lo tenéis en la descripción donde estamos jugando al Resident Evil 4 en directo y es espectacular espero que le deis un like a este vídeo por el trabajo realizado y que por favor me sigáis en Instagram lo tenéis en la descripción me gustaría muchísimo que me sigáis en Instagram ya que estoy empezando a hacer una vida nueva y os quiero tener a todos los Saiyans ahí apoyando en todas las fotos muchas gracias por estar aquí no des la espalda marquio sin y nos vemos en un nuevo vídeo muchas gracias chicos y hasta la próxima chao chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!